Esto, sólo me lo resta muy bien. Cuando lo vi, ahí me vinieron de los recuerdos de esta revista. Qué cosa. Bueno, muchas gracias por compartirlo. Me acuerdo cuando se encontraba en la calle. Fue un gran encuentro. Tres años, vinimos a Carlos Fanny y luego de repente ahí atrás, de esta troca, de la raza, de ahí. Un, de la luz, de la luz. Un, de la luz, de la luz. Pero en realidad les quiero empezar con eso. Todo el mundo agradece, agradece. Yo creo que yo soy el que tengo que hacer tantas cosas. Siempre, siempre, siempre. En segundo lugar, los colegas. Siempre hay colegas de los colegas que pueden aprender muchísimo. Tienen necesariamente mucho. Este libro, realmente, en primer lugar, siempre mata. Es la que la unidad de las cosas, ¿no? Es la que me empuja, me tira. Y después, cuando... Pero eso es así, yo diría que más casos que necesitan más. Se las cuente, que se lea después de las historias. Entonces, que sí, porque no las escribí. Es una que son una de las palabras. Traducir las palabras de español, porque así yo también me entiendo. Después de la charla de las instituciones, también, cómo me entiendo, lo que no, de lo que se puede cambiar la parte más comprensible. Bueno, de alguna manera, tomó forma. Entonces, claro, ya estábamos con él. Y se formaron los a Santiago. A Diego, a Diego, a Diego, tenía la batalla. Ninguno mayor. Y acá es la respuesta de Santiago. Y se las pasan al Diego. Hay unos comentarios que siempre me cayeron muy bien. Los comentarios de Santiago siempre nos llevaron muchísimo. A la mano, a la mano, a la mano. A la mano. Y busquen en algo que siempre está en unos puntos donde comprendemos. O sea, que los libramos juntos. Algo así. Bueno, llegó a unos de ríos, ahora el profesional, ahí yo recibí defectos, de que como hay que ser un libro que se mira todavía, muchas cosas que estamos a discutir, así llegamos muchos meses de limpiar, de cambiar, y al final nacimos, un agradecimiento enorme a tantas personas que no están cambiando, y muchas gracias. Y confiamos en mí, en mi ciudadano, si puede que la confianza, si confío que existe algo que vuelve, y que vale la pena que lo sopla con más, ¿no? Tal vez el nombre del libro, me gustaría explicarte que se llama Camino a casa, en húngaro, hay una persona que se llama en húngaro, en húngaro, y no es el nombre del libro, El libro, en húngaro, se llama en húngaro, que significa aparcadero del alma, o estacionamiento, lugar de estacionamiento para el alma. También, nació en húngaro, y también en húngaro, en húngaro, en húngaro, en húngaro, y no es la razón, en húngaro, en húngaro. No se usa apartareo del alma, pero se queda muy bien. Y se puede usar y se puede entender. Y a mí me gustó mucho eso porque no lo conocía. No solo la palabra, era muy bien. Pero en el español me pareció que no estaba bien. Cuando era apartareo del alma, no iba a entender de qué se trata. Pero tenía un subtítulo que era el camino a casa. Y eso pasó a ser el título en español. Estaciones, encuentros entre el cielo y la tierra. No quiero decir que hay una cosa que está ahí arriba, que no entiendo muy bien. Sobre el natural, como la queramos entender, de alguna manera nos guía, nos maneja. O como alguien tiene un centro y vamos caminando nosotros abajo con nuestros trabajos, con nuestros pensamientos, con nuestros aprendizajes. El camino de la casa no es exactamente el camino que te lleva a tu país natal. Puede ser, pero puede ser que te llevan a tu casa materna, moderna, a esa casa que siempre queremos ver. ¿Cómo fue donde nosotros nos guiamos cuando fuimos niños? Y nos diciéndonos agarra un nudo en el estómago cuando nos pasamos al lado de esa casa. Como yo cuando, a los tres años, los prioridades de la casa que licitó a mi padre, en Buenos Aires, hace décadas, y bueno, me pasó muy emocionante. Entre ellos, mi niña, mi padre, mi padre licitó al inmigrante húngaro, que se entendía todo así, y licitó con su propia mano dos casas en Buenos Aires, y licitó dos casas en Buenos Aires. Cuando Carlos Juan era nada, no había ningún pueblito nada más, que le hiciste una casa al lado del lado, ladrillo por ladrillo. Y el periódico empezó a venir la gente, no le gustó, eso fue a donde vive, a la América Vigia, al lado de la Sierra, al de Córdoba, a la gente, etc. Y el periódico, nunca la ha terminado, nunca la ha terminado. O sea, puede ser volver también a la casa, o volver a encontrar un amigo, o alguien que inventa a Dios, o alguien que inventa una cosa espiritual que lo llena mucho, o alguien que encuentra vueltas con amor. En este libro, camino a casa, es volver justamente a Marta. ¿Qué? 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 Que para mí, en ese año 69, sí, fue muchísimo, muy corta fue esta relación, pero fue una relación muy... En esa época, claro, no entendíamos muy bien de qué se trataba, éramos jóvenes, quién sabe lo que se lavaba en esta época, ¿no? Cuando somos jóvenes, pero, fue muy importante, fue muy, muy importante, bueno, entonces nos separamos, y ahí quedó, ahí adentro, en algún lugar, escondido, y... Y bueno, el volver a Navarra significa muchas cosas. Y miren ustedes, qué significa volver a Carlos Paz. Si tienen Carlos Paz, por más, si yo no hubiese vuelto nunca, que no hubiese vuelto nunca a la Argentina. En el momento así, que es la de todos, no vuelve nunca más. Y fue duro, en el momento fue duro decidir que sí, que ven, vuelvo. Fue por Marta, cuando Marta decidió que va a la monbría, deja todo, deja su país, que lo ama, que no, Argentina, pero... que se nos rereara el pie, y deja sus lazos, sus afectos, sus nietos, pensadores, sus hijos, sus cosas pequeñas, sus cosas importantes, su trabajo, su renuncia... y recibe mi nombre, en algún momento yo la vi en la pantalla y estaba seleccionando y luego que llego a levantar toda esa casa que con mucho cariño había formado, entonces ahí se me cambió, y después me voy a volver para compartir esto con ellos así volví a la Argentina después de tantos años y ahí me quedan reconciliados solamente con la Argentina sino que me reconcilié con mis amigos también en el estado me dijo a mi hermano, me dijo a mi hermana no era reconciliado porque no estábamos en el ojo con mi hermano sino que estábamos distanciados nos habíamos alejado yo casi no sabía que es lo que pasa, me escribía yo escribía un poco y habíamos un poco de desequilibrio los vestidos se habían distanciado mucho y bueno, entonces y a los hermanos siempre lo amí de mucho mucho cariño tenía siempre por mi hermana que no se estaba fuera de la distancia y ahí lo tocaba entonces el camino a casa es un poco todo eso por eso es que uno vuelve algo que significa mucho y ahí se encuentra consigo misma y ahí se encuentra entonces no tengo necesidad nada más me enfermo solo y se ha desahe y se ha desahe y se ha desahe y se puede desahe al encuentro con la boca como que no lo he hecho y en el determinado foto mi hermano también dijo algo de esto que sí, es historia tan que nos conmueva a nosotros porque cuando alguien dice entonces contamos empezamos a contar ya nos emocionamos y ya a lo mejor no basta ya de esto yo por lo menos lo loco no sé comprar más porque siempre se mueven muchas cosas pero el principio sí, ese es el momento del reencuentro y en el 69 seco no hables precisamente de Marta Marta está presente pero algo de un amigo que va a presentar el libro de Buenos Aires Tony empieza con él y el último es tan verdad es exactamente una historia con Marta por supuesto no ahora Marta tiene una historia profunda de los momentos difíciles en los tribunos y también mucho más emotivos pero lo que tiene que estar creo que está ahí sino un encuentro que tuve en mi vida con personas y con situaciones que me dejaron algo y me impactaron me ayudaron me visitaron me dieron algo muy importante y dentro de todo eso estaba disponible seleccionando no es como esta ¿no? ¿no? pero enseñé en dos colegios más de dos colegios pero en Hungría enseñé en dos colegios completamente diferentes 13 años en un colegio de BIC una de las mejores de Bucatés con todo lo que hay tiene que tener un colegio con orquesta con todo con instrumentos es un colegio más complejo es un colegio que tiene y alumnos que venían de una clase media bien acontada profesional artista obre de negocio los chicos bien ya en su vida ya tienen kilómetros de ventaja con los que son los hombres entonces es un chico muy de buenas colegios de mucha escultura de mucho conocimiento y después trabajé mucho tiempo y me pareció perfectamente bien. Cuando los conoció a estos niños, por eso de modo cárcelo para niños que tienen ahora. Niños que es la última posibilidad que tienen. Las familias construidas, muchos que estaban en la zona, padres autodidistas que no tienen la verdad desde el juez, el padre no trabaja. Entonces les enseñé al capítulo, con este oficio, para la librería, para que tengan una posibilidad en la vida. Trabajé mucho tiempo con ellos. Y encontré todavía dos, que algunas son, no es como veoras, pero que a mí lo que me dejaron es como una persona, ya sea la verdad, muy importante, ya sea que no tiene nada, pero puede seguir. Se levanta y sigue. Y sigue, y sigue, y sigue. Y el objetivo es saber cómo lo puede lograr. Hay una historia también que no lo puede lograr, a pesar de que es un chico muy dulce, que no tiene todo para lograrlo, pero es que no viene a su parte de la vida. Y esto es lo que le pedimos también a los papisones hoy, que por eso es lo que hemos tenido por medio, y lo que hemos tenido en un momento de la atención de los papisones, la información de los papisones de los papisones, pero las charlas también de esas cosas, me importan muy bien. Así que gracias a los amigos, gracias a los colegas, y gracias a los que están acá, encantados de todo, por el momento muy bien, y muchas muchas caras. No quiero decir, el nombre del libro, el nombre del libro, el nombre del libro, el padre de los nubes, el hijo de los nubes. ¿Por qué no? Yo no he estado acá. Hay un irene, ustedes también me oído, pero este libro es uno de los que están juntos, y yo no sé qué, pero está bastante bien, que se ha tardado, me salieron muchas cosas, muchas cosas. No pero muchas personas, pero en realidad, recuerdo, apretando un poco a todos esos que ven de acá, lo recupí, y para mí son brillos muy sacanos. Me vieron mucho. Esa es una música que no se llama la edad. Cuando volví, escuché un poquito de trabajo en el periodo de... ...participan con la edad de San Antonio y le decían que se puso el alto, el alto, el alto, el alto... ...que estaba contando la música de... ...haciendo el escenario de la edad. un gran saludo de una de las personas que me gusta y uno que, que es la primera edad, un gran saludo de la salvadora, una de las personas que es la que me gusta, y que me gusta, una de las muchas personas que me gusta mucho tiempo, y si me gusta mucho, sino que es la primera edad, y me gusta mucho que me gusta, y yo también soy Pablo Veschito, y uno también, que no lo conocí, si me lo he encantado, pero ya no escribe que ya hay que ver en el país y en el país creo que en un poco de todo no se me aportó ni me dio muchas gracias muchas gracias